Aleix, Aleix, te voy a dar las letras con palabras que empiecen por esa letra, porque es que si no, vamos mal. Aleix, te va a caer una contraseña. Luz, palo, u, s, v, e. ¿Qué? Palo. Eh, 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 eh. Bollo, E, G, Y, Q, T. No lo entiendo. La madre que te parió. Dime las putas letras. Te ha faltado un punto, 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 pero sé cuál es. Dime. Cuatro, dos, cuatro, uno, tres. Cinco, seis, cinco. El cuatro. Vale. Y ojo, eh. El cuatro dices. Sí. ¡NOO! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Era lo último que teníamos que hacer. No lo entiendo. Pone, eh, stage four. Eh, eh, stage four. Eh, eh, stage four. Aventu, está conectado. Aventu, Aventu. Aventu, vamos a quedar los amigos. El nivel de stalkeo extremo. Cuarto cable. Cuarto cable. Cuarto cable. Aventu. ¿Qué es esto? Vale. Cable simple, el primero, que no es rojo. El primero, que no es rojo. Que no, que los cables simples los dejas, coño. Dejando, dejando. Que ya están. Tres, tres, uno, dos, cuatro. Te doy el morse ahora. Punto, punto, punto. ¿Qué es? Raya, raya, raya. Oh. Raya, punto, punto, raya. Punto. X. Punto, 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 tu puta madre. Os doy uno a cada uno. ¿Podéis? Sí. Diego, rojo sí, rojo no sí, blanco no, blanco sí no, azul no sí, azul no sí, blanco no no, alés sí no. Bueno, es igual. Tiene otra cosa. Número en rojo sí no. Diego, hacemos tú y yo la bomba solos, no hay bombos. No, no los hay. Ah, está grabando. Sí. De puta madre. Oli. Hola, mamá, salgo en la tele. No, no, salgo en YouTube. Esto se supone que es para dejar en evidencia, Diego, de esto, de que no podemos hacer el mapa. Mis cojones. Azul, negro y no. Azul y negro. Me ha explotado la bomba con el negro, Alesh. Pues Diego tenía razón. No estáis viendo el bailecito que estoy haciendo de Os lo dije. Primer negro y rojo. Mierda, mierda de cagón. A, Alesh, amarillo que pone abort. El uno, cables horizontales, Diego. Rojo, amarillo, azul. Blanco, amarillo, rojo. Repite. Rojo, amarillo, negro. Blanco, amarillo, rojo. ¿Cómo? Con la forma en que has dicho amarillo. Amarillo. Tío, te has apalancado. Ahora imaginaos por un momento que esto es una bomba real y que estamos intentando desactivarla de verdad y que nos jugamos la vida en esto. Me pica la cabeza. Vale, Alesh, botón blanco que pone press. Diego, cables verticales. Rojo no, sí. Azul no, sí. Azul grana no, sí. Blanco que pone, ¿qué? Perdón, que he colgado. Diego, azul grana no, sí. Azul grana no, sí. Rojo, sí, no. Azul no, sí. Azul no, no, así. Vamos muy mal, Alesh. Caro, FRK. Por cierto, tenemos un binario. Caro, FRK. No. Pues antes. Te ayuda así, eh, Almin. Blanco es uno. Uno. Luego os digo. Vale, binario, Alesh, cero, uno, cero, uno, uno, cero, cero. Sigue. Uno, 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 cero, uno, cero. Uno, 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 cero, uno, cero. Mira, siguiendo con nuestra noche de suerte, necesito todo. Baterías paralelo y serial. Baterías dos, paralelo, no. Baterías cuatro. Paralelo, eh, no. Y serial cinco. Eh, cero, uno, uno, cero, uno, uno. No, ¿qué has dicho? Cero, uno, uno, cero, uno, uno, cero, cero. Uno, 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 cero, uno, cero. Aleix, por favor, tengo prisa. Uno, uno, cero, uno, cero, uno. Primero y cuarto. Vale, derecha, derecha. No. Buah, eh, sí, derecha. Dos segundos, Aleix. Primero y cuarto. Primero y cuarto, no lo estamos tomando esto en nada, en serio. RIP Martinamo 2015.